me gusta cuando brinca señorita gaby como está el día de hoy muy contenta ya aprendió más de todos los productos de viso un montón y no hay lo que nos falta bastante por ahí me dijeron maestro bueno que ahora nos están esperando de este lado que porque este te acuerdas del vídeo que hizo la señorita gaby buscando cómo se llamaba vitrocal como que creo que vieron el vídeo y que dijeron creo que no lo supieron usar y vamos a terminar investigamos el tema ahorita van a ver la tarea ahorita nos van a un experta una experta nos va a explicar bien cómo funciona todo eso maestro como es mientras miren ahí están todas las redes sociales de vitro verá maestro exactamente aquí donde sale nuestra vida nuestro amigo viní interactuando con ellos es el corporativo y del instagram donde puede ser asomarse y ver todo lo chisme más que nada también oye maestro también invita a la gente a su instagram no al de lo que callamos los libreros para llamar los libreros ahí suscríbanse al canal y pues denle a la campanita que le den like maestro a la campanita tilín tilín tilón tolón acuérdense suscríbase si no estás suscrito que es bien barato mira maestro allá por allá nos están esperando a ver vamos como que vamos a agarrar de sorpresa maestro hola 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 como estamos muy bien que gusto tenerlos por aquí como se llama su nombre el maestro como se llama no se te olvida en el nasi pérez en cinco minutos le voy a volver a preguntar al maestro y va a ver que no se va a acordar tengo una forma más fácil para que se acuerde como la leche así me hacen ese chiste ahí si no te puedes olvidar si no ya a ver que hacemos si nos encuentran pues cuéntenos señorita Lanzi cómo está el día de hoy muy bien muy contenta de que nos estén visitando por aquí ¿dónde estamos? en Exposiak estamos en el stand de vitro en el stand de vitro oiga este está la Exposiak aquí en Ciudad de México ¿qué número de stand es? es B325 ahí está wow si B325 ¿cómo se llama maestro? Nancy eso está ahí va ahora eran tres minutos faltan dos al final vemos si se acuerda señorita Nancy pues si nos puede usted explicar qué es lo que hacemos aquí o claro qué vamos a aprender el día de hoy claro pues ya sabemos que vitro hace vidrio ya estamos muy recomendados con el producto pero venimos a presentarles una de las nuevas herramientas digitales porque pues hoy todos vivimos en el celular pero yo sé que ya ustedes conocen vitrocalc en mejora tu ventana pero no se las he explicado entonces aquí vamos a aprender para qué funciona primero ingresamos a la página de www.mejoratuventana.com ahí está primer paso entonces primer paso ahí está abres internet metes una página en la liga y ya ok vamos a tener nuestra portada y sólo con cinco preguntas vamos a poder encontrar cuál va a ser el mejor video ideal para que nos pueda dar confort y ahorros y pues nos vamos a ahorrar dinero que es lo que todos queremos ¿no? una lanita más sí exactamente sí claro y cuáles son estas preguntas súper sencillas el primer paso vamos a seleccionar nuestro tipo de casa tenemos tres opciones casa chiquita casa mudiana casa lujual entonces la que más se parezca la tuya la seleccionas es casa chiquita casa mediana casa grandota mira justo aquí va a estar en la pantalla aquí está esta es la página principal no es touch hay que reportar eso pero bueno una vez le vas a picar comencemos y te va a salir la primera pregunta ahí está ya empezó ahí está cuál describe mejor tu casa la chiquita la mediana o la grande no pues la mía ni aparece ahí esa no hay otro vini te va a ayudar vini te va a ayudar vamos a ver qué onda qué tranza vini aquí te está preguntando si acá si tienes dudas vini te va a ayudar así te la pasas tú muestro sí cómo se llama cómo se llama claro entonces bueno las preguntas nos van a describir un poco brevemente cómo son los tipos de casas y ya vamos a seleccionar la que más se parezca a la nuestra obviamente pues es ilustrativo claro y bueno como quiera ya vine abajo si tenemos dudas aquí puedes leer las descripciones de cada casa en cuestión de metros cuadrados ventanas etcétera una vez que selecciones tu casa vas a seleccionar dónde vives en qué parte de la república te encuentras a lo mejor no encuentras directamente tu municipio pero puedes escoger primero el estado aquí voy a interrumpir un poquito la señorita Gaby es de Venezuela a ver si conoce el mapa dónde vive señorita Gaby en el mapa aquí aquí justo y justo lo estamos seleccionando eso es todo mira para la señorita Gaby darle ahora de qué lado sale el sol sale al norte sale al sur al este o al oeste por qué lado sale el sol en su casa del lado derecho hacia el norte vamos a ver aquí si tienes duda igual te puedes hacer carabiner y te pone el panel para mostrar y después vas a seleccionar en este pequeño compás si cursor con el compás yo con la brújula mira yo acá muy propia pero bueno seleccionas de qué lado sale el sol la cuarta pregunta sabes este tipo de tarifa sabemos eso yo si la sé si yo no que es carísima bueno si no sabemos le indicamos que no no va a pasar nada si sabes pues le vas a poner el dato de tarifa ya sea da que sea comercial dependiendo pero si no sabemos ahí te habla te está viendo mira aquí están los tipos de tarifa si no sabes le picas que no y por último en promedio cuánto tienes encendido tus aires acondicionados ya sea el clima o calefacción en cuestión de promedios de horas entonces con estas cinco preguntas vine y va a hacer ahí unos cálculos y te van a dar las mejores opciones para tu hogar donde te puedas tener ahorros económicos en dinero y pues a la vez si cambias las ventanas vas a tener mayor confort o sea no vas a tener como calor sobre todo como lumas o solar reflex nos pueden ayudar eso yo creo que guardaron los cálculos de la señorita porque fue exactamente como lo fue mucho menos como ella lo fue es que el secreto Gaby me nos pasó desde antes para que fuera más interactivo la casa más grande con más gasto de energía el sol todo el aire condicionado podemos ver más opciones si quieres otras alternativas mira que podemos evaluar ahí tiene sus estrellitas que ese sería como que lo mejor ¿no? sí claro aquí vamos viendo ¿no? y pues aquí te demuestra tu ahorro anual de dinero ¿no? entonces los invitamos a que puedan visitar la página hagan sus cálculos y cambien los vídeos para que se ahorren unos dineritos y luego ya nos inviten a cenar ¿no? www.mejoratuventana.com y eso lo dijo la señorita Nancy eso es todo maestro eso es todo maestro bueno señorita Nancy pues y también gracias que te vaya bien ya me cayó bien muy bien y pues aquí están nuestras redes sociales para que se recuerden ahí está ya nos la quitaron ah bueno ya se las digo es vitroarquitectonico.com igual nos pueden seguir en Facebook LinkedIn Instagram Twitter y ya también estamos en TikTok ok mira que bonito edificio como se ve con el cristal vidrio solar R sí perfecto bueno oiga señorita Nancy pues muchas gracias ahora sí nos sirvió mucho la explicación ¿no? que la que dio la señorita Gaby en el otro video fue básico fue básico aquí estamos con la experta totalmente pero bueno pero es muy interactiva así es claro es muy fácil cinco preguntas pues ahora sí ahorrarse un billetón maestro ¿no? con esa página bueno pues este video ya quedó listo no sabía no y yo estoy riendo es que otra vez este video ya quedó listo ahora sí oiga ya estás suscrito a nuestro canal claro a ver si es cierto no es cierto dejó el teléfono cargando oye maestro por lo menos aquí venimos a ganar suscriptores exactamente ahorita hacemos que saque el celular de ahí hasta la campanita que se hace claro claro que sí suscríbanse y denle a la campanita bueno consejo del día maestro ven a la expo ya aquí en este stand porque si no sabes sobre el video se lo van a explicar claramente no maestro mejor di que se conecte que vayan a esa página porque mira qué tal si este video sale ya que la feria ya no está y vas a hacer venir a la gente oye así es cierto pues te pasas tú también tienes razón entonces mejor que se metan ahí verdad mejor a tuventana.com así es señorita Gaby dentro de un año pues sí imagínate va a seguir la página va a seguir bueno señorita Gaby esta quedó no ya hay los vidrios hay los vidrios nos vamos hay los vidrios